Bueno chicos, solamente les quería decir que hoy no pude subir un video, ahora no voy a poder subir porque me tengo que ir a la escuela mañana y solamente les quería avisar eso que hoy no pude subir un video, así que tienen que esperar hasta mañana o pasado que yo pueda grabar un video porque ahora no puedo, ¿saben? Dale, déjenle un like o solamente suscríbanse porque este video no es divertido y bueno, chicos, ojalá que les guste y en realidad no les gusta porque no es divertido nada es divertido te dije es que no es... oh loco, porque no se... corro por otro lado está, listo, se lo permite la casa así que... ¡BRAVOO! chau